El alcalde, Elber Barrantes, destacó el trabajo que se hace en el Cantón de Golfito en pro del medio ambiente. Desde la municipalidad afirma que se están impulsando diferentes acciones en ese sentido. Destacó el trabajo que hace la Oficina de Gestión Ambiental, que promueve iniciativas como el Troeque Limpio, que tiene mucho éxito y es una actividad que se hace todos los meses. Sí, efectivamente el tema de ambiente, el Cantón de Golfito, la municipalidad de Golfito, ha proyectado bien su visión y su acción para lograr insertarse realmente en los distintos programas y acciones que debe hacerse para lograr la sostenibilidad en todo el territorio y así contribuir con un ambiente sano y un ambiente equilibrado. En ese sentido, desde la alcaldía municipal de la municipalidad de Golfito, durante esta administración, hemos venido trabajando muy fuerte para lograr ese objetivo y obviamente, pues inicialmente empezamos con ordenar el tema de la gestión integral de los residuos sólidos. Hoy por hoy, Golfito tiene el proyecto único del país, que es Troeque Limpio, que es toda una feria para lograr promover el tema del reciclaje en cada uno de los distritos y esto ha logrado una ventaja importante de disminuir el volumen de residuos sólidos que van a disposición final. Además, esta municipalidad fue escogida para trabajar en el programa de carbono neutralidad y el año pasado obtuvo la bandera azul ecológica. Pero no solo el tema de Troeque Limpio, el tema de mejorar la recolección y la gestión integral de los residuos sólidos, sino que el cantón ha dado pasos muy importantes. Por ejemplo, somos bandera azul ecológica, además de eso, somos el único cantón de la provincia de Punta Arenas que estamos en el proyecto de carbono neutralidad. Eso es un aspecto muy importante, eso muestra el compromiso del gobierno local con el tema ambiental. Igualmente, hemos firmado el acuerdo o el pacto global de alcaldes de las ciudades de América Latina que asume un compromiso con el cambio climático. Golfito forma parte de ese acuerdo, me correspondió a mí firmar ese acuerdo y estamos participando en una serie de actividades latinoamericanas y eventos que persiguen ese objetivo. Precisó que esos son los compromisos del gobierno local con la protección del ambiente que se incluye a acuerdos latinoamericanos. Todos sabemos hoy en día que la mayor amenaza que tenemos está muy centrado, muy relacionado con el cambio climático y por lo tanto debemos de minimizar, debemos de ver cómo logramos adaptarnos a ese cambio y eso lo tiene que hacer todo el mundo, todo el planeta. Y Golfito está dentro de esos planes, dentro de esas estrategias que lleva no solo el país, sino América Latina y el mundo para lograr enfrentar el cambio climático, para lograr un desarrollo más ecológico, más sostenible en toda la región. El alcalde espera que el cantón de Golfito se mantenga trabajando en estas iniciativas.